¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal les va? ¡Bienvenidos a Fantastic Games for Kids! El día de hoy estoy aquí con Jorge. ¡Saluda, Jorge! En esta ocasión vamos a ayudar a Vampirina a limpiar la cocina. ¿Qué creen, chicos? Que ayer tuvo una fiesta y se puso muy, muy buena. Pero le dejaron un reguero. Así que nosotros vamos a ayudarle a limpiar. ¿Qué les parece? ¡Perfecto! Y recuerden que si quieren ser parte del Club de Fantastic Gamers, solo deben dejar su nombre en los comentarios para que los saludemos en nuestros martes de saludos. ¿Estás listo, Jorge? ¿Tú también estás lista, Vampirina? ¡Genial! Ok, vamos a comenzar a limpiar. ¡Oh, santo Dios! ¿Por dónde comenzamos? Este es un desorden. Yo les sugiero, chicos, que primero cerremos la llave. Recuerden que no debemos desperdiciar agua. Bien, ahora vamos a colocar todos los objetos que vayan dentro del refrigerador. ¿Qué más va dentro del refrigerador? ¿Por qué? Así es, las uvas. Y ahora la naranja. Bien, cerramos el refrigerador porque si no también lleva energía. Ahora vamos a poner los platos sucios en el lavavajillas. Eso es, lo cerramos. Muy bien. ¿Qué nos falta levantar, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Ah, pues sí, hay que poner todos los cuchillos y los implementos de cocina en su lugar. Ah, eso es. Este sartén me parece que va por acá. Muy bien. Sí, Jorge, la basura también. A ver, vamos a poner aquí esta. Ten cuidado con esa cáscara de banana, que se me hace que se fuiste tú, ¿verdad? Es que se la comió. Mmm, ¿qué crees? Que no te conozco. Ah, mira, la manzana también anda por acá. ¿Esto qué es? Yo creo que también es basura. ¿Qué dices, Vampirina? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, sí, lo están haciendo muy, muy, muy bien. Bien, ahora nos falta la taza. Creo que ya está todo recogido, ¿ok? Vamos a ver, ahora sí. Vamos a comenzar a limpiar. Aquí el agua. Ay, nada más. Pero qué clase de fiesta tuviste, Vampirina. Que dejaron todo regalo. Muchísimas gracias por ayudarme a limpiar. Quedó muy, muy bien. ¿Ya ves, Jorge, cómo todo fue muchísimo más fácil con tu ayuda? Pues que sí, que lo hiciste bien. Pusiste toda la basura en su lugar. Chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Aquí les dejo algunas otras recomendaciones. Y no olviden dar clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Despídete, Jorge. Adiós.